La Secretaría de Agricultura Municipal y la Departamental se reunieron con el Gobernador de Arauca con el fin de tratar el tema de los terrenos donde se construyó la Plaza de Ferias. La Administración Municipal donará los terrenos al Departamento. Hubo una reunión que parte de la Alcaldía y la Gobernación con el señor Gobernador. Nosotros fuimos a representación del señor Alcalde que estaba en un tema en la zona rural y la conclusión a la que se llegó es que el municipio por medio de un proyecto de acuerdo donará el terreno donde está ubicado esta Plaza de Ferias Juan Pablo Canay para que la Gobernación sea quien la sostenga, la tenga y le pueda dar un uso adecuado, una reactivación a ese centro empresarial y ganadero que va a quedar netamente a cargo de la Gobernación de Arauca. La Administración Municipal solicitará autorización al Consejo Municipal de Arauca para donar los terrenos a la Gobernación del Departamento. Sí, de las conclusiones a las que llegamos un proyecto de acuerdo que irá al Consejo para que sea aprobado y así pues legalmente todo quede cumplido y la Gobernación pueda obtener este predio para los fines que lo han pensado ellos. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que la Gobernación tiene un proyecto en unificar la Plaza de Ferias con el frigorífico. Sí, nos comenta el área de planeación de la Gobernación que tienen pensado hacer un proyecto para conectar esta Plaza de Ferias, estos corrales de la Plaza de Ferias con el frigomatadero, con la idea de que allí se haga el fereo, el recibimiento de estos ganados y pues estos corrales puedan ser utilizados. Entonces, esa es la idea que ellos tienen. Ahí habrá, vendrán muchos procesos de planeación, de revisiones del INVIMA, que todo sea bajo la norma del INVIMA, quienes que regula todas estas instalaciones para frigomataderos y ferias y pues lo desarrollarán ellos a la medida de que ya tengan este complejo totalmente a cargo. El funcionario señaló que el proyecto que tiene el Gobierno Departamental es de entregar la nueva Plaza de Feria a una agremiación del Departamento de Arauca para su administración. El pensado del Gobierno Departamental de pronto es sí entregarle alguna agremiación, algún comité que lo pueda sostener y lo pueda reactivar y le pueda dar el uso porque según lo que comentaban ellos, siempre en Arauca una feria al año máximo dos pues no es lo adecuado. Entonces, ellos quieren que este lugar se reactive, que los ganaderos lo puedan utilizar. Lo manifestaba el Comité de Ganaderos que quieren reactivarlo. Entonces, esa es la idea. De ellos dicen que también lo pueden compartir con otras entidades como para que allí quede un centro agroindustrial y agropecuario, maquinaria agrícola, subastas, todo este tipo de temas cuando la pandemia pues ya lo permita y pueda permitir este tipo de eventos. Ahora falta esperar la voluntad de los 15 concejales del municipio de Arauca para que autoricen al alcalde de donar los terrenos donde fue construida la Plaza de Ferias. Gracias.